Que tenga buen juego, checa su carrómetro, sigo ahí, aquí estamos, arrancando el juego Aficionados que viven la intensidad del fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo de León se enfrenta a las chivas Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo de las chivas vencerá a León Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partido, suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido Y así que cracks, si tú lo quieres ver gratis y además totalmente en vivo aquí mismo en YouTube Suscríbete a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo se nos viene, se nos viene el partido de la jornada Y en esta ocasión amigos, el equipo de León recibe en cancha del estadio No Camp al equipo de chivas Así es amigos, se nos viene el partido de la jornada Y por si ustedes no lo sabían, este partido se va a jugar este lunes, este lunesito Y dará inicio a las 8 de la noche en bastante buen horario Horario 100% familiar para que ustedes cracks no se lo pierdan Así es amigos, las chivas, el Guadalajara, los dirigidos por Paolovic Regresan a la acción y visitan al equipo de León en cancha del estadio No Camp Y es que amigos, como recordaremos, el Guadalajara viene de ser el subcampeón de la Liga MX Por lo que ahora amigos, buscarán sacar los 3 puntos desde el inicio Buscarán sumar, para ahora si, tratar de conseguir la 13 para las chivas León por su parte, no tuvo un buen torneo Pero ahora, en su cancha, el en low camp buscarán sacar el triunfo Y bueno cracks, el partido entre el equipo de León y el equipo de las chivas Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, recuerden que por televisión este partido va por la señal de Foxx2 Mientras que también puedes verlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado MarcaClaro Como quiera aquí abajo les estaré dejando el enlace para que ustedes cracks no se lo pierdan Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video